muy buenas tardes amigos y suscriptores de youtube bienvenidos a otro episodio más de su canal preferido eso live y en esta ocasión pues les traigo a petición un nuevo vídeo de una página para buscar series online en este caso como ven yo estoy corriendo en firefox que se los recomiendo iguales y recomiendo que instalen este la blogger para que no les genere tanto tráfico de anuncios y así una vez que entramos como vemos verifica nuestra dirección ip no se puede ver en direcciones ip públicas chicos así por ejemplo wifi del centro comercial y todo eso no se alcanza a ver no sé por qué pero sólo son modems de tu casa o cosas así y pues esta es la interfaz vienen muchas muchas películas y aquí viene lo de las series y en este caso yo por ejemplo estoy en la del cartel de los sapos vienen las dos temporadas completas y pues por ejemplo cuando queremos ver una por ejemplo el capítulo 36 le damos clic y nos genera esta ventana y aquí es verla online o descargarla le damos en reproducir ya nos genera el capítulo ya dependiendo de su conexión a internet desde qué tan rápido lo va a cargar pero igual este servidor es muy rápido y como podemos ver pues aquí está toda la serie completa dura 43 minutos y pues esta es mi recomendación de la semana chicos